Empezamos con información acerca de Bolivia. El presidente Evo Morales llegó este jueves a China tras la invitación del presidente de ese país, Xi Jinping, a propósito de lanzamiento del primer satélite del país andino, Tupac, Catar. El encuentro servirá también para impulsar los vínculos de cooperación entre ambos países. Morales fue recibido por su homólogo y otros representantes del gobierno chino, quienes resaltaron la participación de Bolivia en las transformaciones económicas, políticas y sociales de la región sudamericana. En esta primera jornada, China y Bolivia firmaron cuatro acuerdos de cooperación, entre ellos el ofrecimiento de ayuda económica no reembolsable y líneas de crédito libres de intereses. Y Bolivia ha participado muy activamente en los asuntos internacionales y regionales, obteniendo avances importantes en todas las dimensiones. que manifiesto nuestra satisfacción por estos avances, junto con formar votos por el mayor avance de su gobierno y pueblo en el camino de la construcción nacional.